Ya me acordé, ¿por qué no se ve bien? Voy a quitar esto para que vean que sí soy, porque luego, para mí que ni era Paco, era otro. Entonces, qué chirulo, o sea. No, no, sí soy. ¿Cómo están? Qué bueno, yo no también, pero aquí estamos. Lo que pasa es que, este, híjole, ah, ya se ve bien. Este, han sido unos meses o un año, dos años, muy complicados, ¿no? Para algunas personas. A ver, ahí está mejor, ¿verdad? Y bueno, ahora que se me da la oportunidad de compartir algo, este, pues, empecé a recordar algunas cosas de la Biblia, este, mis hijas me recordaron otras, me dijeron, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de aquello? Y, este, yo creo que algo que ha ocupado mi mente en los últimos dos años, o en el último año desde que ha pasado todo esto de la pandemia, ha sido todas las situaciones que me ha tocado vivir con gente que conozco, con amigos cercanos, principalmente familiares, gente que, híjole, que van desde, que han pasado por la muerte de un ser querido, que han tenido una hija entubada en el hospital durante un mes, que tuvieron que irse a despedir de ella tres veces, que no tienen trabajo, que tienen enfermedades, que no hay dinero. Y, bueno, nosotros no hemos pasado nada de eso, gracias a Dios, pero, este, me he estado preocupado últimamente por la cuestión política y económica del país. Digo, ya cuando uno tiene que preocuparse, pues, aunque sea de esas tonteras, pues, te tienes que preocupar. Entonces, digo, bueno, ¿por qué me preocupo tanto por esto? Pues, o sea, y he pensado en hacer cosas distintas, en, y, y, y creo que esa es la reflexión que les vengo a traer ahora, pues, como que nos afanamos tanto en el día a día, y a veces hasta cuestionamos en nuestras oraciones a Dios respecto a si me está entendiendo lo que estoy pasando. Y en vez de, de buscar ese entendimiento y ese consuelo con lo que él ya hizo, pues, me afano cada día más para pedirle soluciones a esos problemas terrenales que tengo. Entonces, este, cuestionándome eso sobre el entendimiento que puede tener Dios sobre las situaciones, sobre las diferentes situaciones humanas que vivimos cada día, me llevó a leer, este, algunos pasajes de los evangelios que se los voy a compartir hoy. Y, y me gustó mucho porque creo que hay momentos en la vida que uno pierde un poquito el foco, pues, o sea, se desvía para cosas que, que sí son importantes, obviamente, por, por el mundo en el que estamos, pero no son lo más importante, ¿sale? Entonces, este, empecé viendo, este, acompáñenme por favor a Mateo y vamos a hacer una oración antes de empezar, ¿sale? Querido Dios, te damos gracias por la vida, por este, por este día que estamos aquí reunidos en tu nombre. Te damos gracias por lo que has hecho, por la salvación que nos has dado en tu hijo y por la oportunidad que, que nos dar de estar aquí reunidos para compartir tu palabra. Quiero poner este momento en tus manos, que tú lo guíes, que, que seas tú quien habla a través de tu palabra y que, y que, bueno, que sea un buen momento para todos. Ponemos este momento en tus manos, en el nombre de tu hijo Jesucristo. Amén. Ok, miren, me traté de encontrar una situación muy humana, pues, de cómo están las personas, pues, y cómo trata Dios con esas situaciones. La primera, la encontré en Mateo, si me acompañan ahí, donde empieza el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es, bueno, con el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, la vida de Egipto, el ministerio de Juan el Bautista en el 3, en el 4 la tentación de Jesús, el tiempo en el desierto, y a mitad del 4 viene la selección de los 12 discípulos. Y, este, y empieza prácticamente su ministerio. En el 5, este, Jesucristo se dirige por primera vez a su pueblo por medio del sermón del monte. Entonces, quiero que entendemos un poquito la situación que se está viviendo en esos momentos. En ese momento, el pueblo de Israel, perdón, bueno, si los judíos, pues, este, estaba bajo la opresión del pueblo romano. Este, y tenía algunas sectas donde la principal religión era la religión de los fariseos, ¿sale? Y era por medio de la cual se podía tener aceptación para con Dios. Sin embargo, este, llega Jesucristo y empieza un poquito a cambiar las reglas del juego. Y lo pueden ver en el capítulo 4, 23, donde dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así empezó Jesucristo a presentarse en ese momento. ¿Por qué? Pues, yo creo que entendía un poquito la necesidad que tenía la gente, pues. Y decía, bueno, pues, hay enfermos, hay que curarlos. ¿Quieren acercarse a Dios? El Evangelio del Reino, que es para los judíos, no para nosotros. Todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Pero si no, ahorita lo explicamos rapidito. Y, este, e iba a enseñar en las sinagogas. Hay varias escenas donde sale de las sinagogas casi, casi apedradas, pero les decía sus verdades a estos cuates que eran los fariseos. A partir de ahí, dice que se difundió su fama por toda la región en el 24, y dice, este, y lo siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, eso es en el 25, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. O sea, ya había, en toda la región, ya se hablaba de Jesús, ¿sale? Y en ese momento, se presenta, la primera vez que se va a dirigir Jesús a esas personas, y es en el Sermón del Monte. Ya había escogido a los 12, a los 12 los pone ahí, y el Sermón del Monte no lo voy a leer todo, porque es el 5, el 6 y el 7, pero si vamos a dar un pequeño resumen de cómo lo va llevando, ¿no? En la primera parte del Sermón del Monte, habla de las bienaventuranzas, y fíjense la primera de todas ellas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, de entrada, lo primero que les habla es del reino de Dios, aunque no entiendan qué es, pero ya se los está poniendo sobre la mesa, porque es a lo que viene. Posteriormente, después de las aventuranzas, les deja algo claro en el 17, pues dice, no he venido a abrogar la ley a los profetas, he venido a cumplirla. ¿Por qué les habla sobre la ley? Porque saben que, esta gente sabe perfectamente que lo que tenía en ese momento para poder acercarse al reino de Dios, era la ley. Era lo que había en ese momento, por medio de los fariseos, ¿sale? Entonces dice, a ver, no se me asusten, no vengo a cambiarles lo que ya saben, vengo a que se cumpla eso. Y así es como se presenta primeramente con el pueblo judío. Y les hace un pequeño resumen de la ley, elevando el estándar que tenían ellos en ese momento. En el 21 le dice, oíste, es que haber dicho, que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de muerte. Posteriormente, en el 27 dice, ya sé que se les dijo que no cometeráis adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer con codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Después les dice, no perjurarás, asegúrate que lo que diga sí, sea sí, lo que diga no, sea no. Oíste que dice en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Yo digo que cualquiera que te dé, que te hiera en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo digo, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que se aborrecen y orad por los que te altrujen y te persiguen. O sea, no nomás les dice, vamos a cumplir la ley, lo cual no podían. O sea, es gente que está buscando a Jesús porque como que está sintiendo que le falta algo más. O sea, hay gente que dice, yo vivo la religión judaica, la estoy cumpliendo, pero este cuate trae algo diferente y me hace sentir que no la voy a hacer. Quiero saber qué es eso. Y Jesús, en vez de decirle si la vas a hacer, le dice, no, no la vas a hacer. Porque aunque hicieras todo lo que está en la ley, no te va a alcanzar. ¿Sale? Más adelante dice, bueno, continúa con lo mismo. En el 6 dice, guardados de ser vuestra justicia delante de los hombres. Y después pasa a la parte de la oración, ¿no? Por ahí del, en el capítulo 6 dice, este, dice no. En el 6-7 dice, no. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que sienten que por su palabra serán oídos. Y introduce la parte de la oración, pues. Por primera vez. O sea, no, no, no. Esto es algo que, que ya viene a cambiar un poquito las reglas del juego respecto a la ley, pues. O sea, en la ley no es pecado no orar, a menos que esté mal. No, ¿verdad? No está, pues, como un mandamiento. La gente lo hacía, pues, como una manera de acercarse a Dios. Y Dios, en ese momento, en el 6-9, dice, vosotros pues. O sea, habiéndoles explicado cómo está todo este rollo de la ley. Entendiendo la situación que están viviendo. Dice, vosotros pues, o sea, en base a todo esto, oiremos, oraréis así, dice. Y aquí vienen del capítulo 9 al 14. Lo que en la religión católica se conoce o de donde sale una oración llamada el Padre Nuestro. Y me la sé muy bien porque muchos años fui católico y la repetía una y otra vez, ¿verdad? Se la puedo decir, pero a lo mejor investiguen, está bien, Padre. Entonces, este, dice, le dice, oréis así. Dice, Padre Nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, en la primera parte dice, reconozcan a Dios que está en el cielo. Pidan por el reino, que es lo que les prometió. Venga tu reino. O sea, está hablando con judíos, recuerden eso. No es para nosotros. Están pidiendo que se cumpla lo que les prometió. Le está diciendo, reconozcan a su Padre que está en el cielo. Y pídale que cumpla lo que ya les prometió. ¿Sale? Hágase tu balcón en el cielo, aquí en la tierra. Danos la provisión, el pan de cada día. Y dice, y a partir de todo lo que les dije, pues, dice, o sea. Perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, en vez de estar preocupado por el ojo por ojo, ponerle otra mejilla. Pues mejor dile que te ayude a perdonar a los demás. En vez de decirle que no seas adúltero, mejor pídele que no te meta en tentación. Que te cuide. ¿Por qué? Y ahí está la clave. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. O sea, nosotros no podemos. Él sí puede. Si tú le pides a Dios todo eso, le dice a los judíos. Él te va a dar el poder para hacerlo. Y te quitas de esa preocupación. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también, os perdonaréis también vuestro Padre Celestial. Y ahí les pone ya una, un reto, ¿no? Después, este, con la parte del afán, le dice, no hacer tesoros en la tierra. No os afanéis en nuestras vidas en el 25. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esas cosas serán añadidas. Pedí, se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Entonces, ya los va llevando a un punto donde se está olvidando un poquito de cumplir los mandamientos. Ya les está diciendo, para poder estar en el reino de Dios, no va a depender tanto de ti, sino va a depender de Dios, nuestro Padre que está en el cielo. Y los va encaminando sobre ese contexto. Sigue el sermón del monte, ¿eh? No me he movido. Es la misma escena. No ha habido pausas en toda la lectura. Es el mismo momento. O sea, a lo mejor aquí Jesús ya llevaba hablando dos horas cuarenta y cinco minutos, pero sigue hablando de lo mismo. No ha concluido. ¿Sale? Y en el 12, ya va acercándose a la conclusión. Dice, así que. Y el así que quiere decir, en base a todo lo que les dije. ¿Verdad? En el 7.12, dice, así que. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Les dice, a ver amigos, yo sé que están aquí preocupados porque no están cumpliendo la ley, porque sienten que no les va a alcanzar, porque les preocupa su relación con Dios. Y yo creo que a todos nos preocupa nuestra relación con Dios, cómo está o cómo podríamos estar o cómo estábamos hace un tiempo y cómo estamos ahora. Dios entiende eso. Dios está tratando a esta gente como personas. Que entienden que no están bien con Dios, pero que quieren estar bien con Dios. Entonces, el mensaje, toda esta explicación del sermón del monte, lo pueden ver resumido en el capítulo, en el versículo 7.12, que le dice. A ver, si lo que te preocupa es la ley, está muy fácil. Trata a los demás como te trata, como quieres que te traten a ti. Y dice. Porque ahí está la ley y los profetas. ¿Se fijan qué fácil lo hizo? Así dice literalmente el versículo, no lo estoy inventando. Ahí está la ley y los profetas, no te enrolles. Si quieres, olvídate de los más 600 mandamientos que tiene Levítico. Pero si se trata de cumplir la ley, es nomás tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Facilito, le dice. Obviamente él sabe que no puede. ¿Verdad? Y continúa diciendo. Entrar por la puerta estrecha. Porque ancha, perdón. Porque ancha es la puerta y espacio. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hay aguardados de los falsos profetas. Bla, 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 bla. Continúa hablando sobre la situación que se está viviendo en este momento. Guardados de los falsos profetas. Sé que hay muchas religiones. Y eso incluso en nuestro tiempo. Hay muchos mensajes. No todos son verdaderos. Y ya les hace una analogía. Les dice, a ver. Hay dos puertas. Una puerta angostita. Que te va a llevar a la salvación. Y otra puerta ancha, a gusto, por donde vas a poder incluso acostado entrar. Y esa te lleva a la perdición. O sea, hay dos opciones. Entonces habrá quien diga, pues, ¿cuál escojo? Pues, cuídate de los falsos maestros. ¿Sale? Y ahí se los deja. Y, este. Y hasta aquí. La parte introductoria de esto. O sea, Dios, de alguna manera, entiende la situación que están viviendo estas personas. Entiende que en su corazón están buscando a Dios. Entienden que no se sienten plenos. Y les da dos opciones, ¿no? Le dice, a ver. Hay dos puertas. Una angostita que van a entrar muy pocos. Y una ancha que te lleva a la presión. Y está bien fácil. Y pone la advertencia respecto a las falsas doctrinas. Falsos maestros. Y más o menos ahí es donde termina el sermón del monte. Hasta ahí se las deja. Es el primer acercamiento que tiene Dios con los judíos. Así en público. A nivel discurso. Es la primera. Conforme se va moviendo, le va revelando más verdades. Tanto a los doce como a su pueblo. ¿Verdad? ¿Verdad? De ahí nos vamos a mover un poquito a Juan. Y quiero mostrar el ejemplo de Nicodemo. En Juan 3. Este. Jesucristo. Por primera vez. Revela el evangelio. A un judío. Dice. Este. Dice que Nicodemo va y lo busca. Porque viene de Dios. Porque Nicodemo sabemos que era un fariseo. Un principal de la sinagoga. Era una persona con un puesto muy importante en su época. Pero. Este. Era parte del sistema religioso actual. ¿Sale? Entonces. Lo busca. Y Jesucristo. Lo que le dice. En el 3.3. Dice. De cierto. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces. Este. Volvemos a lo mismo. Se está cuestionando el reino de Dios. Ya dijimos que eran bienaventurados los que. Los que. Los que vieran el reino de Dios. Y. Y. Y ya vimos. Este. Cómo resume la ley. Y ya vimos. Este. Las dos opciones que hay respecto a la parábola de las puertas. ¿No? Ahorita la vamos a explicar. Este. Entonces. En ese momento Nicodemo. Pues. No se echa a reír. Ni mucho menos. Simplemente le dice. Oh. Es necesario entrar al vientre de mi madre. Nacer de nuevo. Y. Y. Y Jesucristo. Le introduce un concepto antes de explicarlo. Le dice. Si. 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 Os he dicho cosas terrenales. Y no creéis. Cómo creeráis. Si os digere las celestiales. Y aquí por primera vez apela. A lo que es la fe. Ante los judíos. O sea. Vamos a olvidarnos un poquito de los mandamientos. Voy a apelar a lo que es la fe. Y es. La retórica que le pone a Nicodemo. ¿Verdad? Y. 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 Y de esta. Y de este argumento. Respecto. A cómo te explico. Las cuestiones celestiales. A partir de ejemplos terrenales. Es donde Jesús. Empieza a dar enseñanzas. Por medio de parábolas. Una parábola no es más que eso. Una parábola es. Te voy a explicar cómo están las cosas acá arriba. Por medio de manzanitas. Que tú entiendes aquí abajo. Pero ubícate. No estoy hablando de cosas terrenales. Cuando lean una parábola. Trasládense al plano superior. Porque no está hablando de cosas terrenales. Si leen la parábola del hijo pródigo. No se sientan como que. Es que yo estaba perdido y me salvó. No. No está hablando de cosas de aquí. Es una parábola. Traten de encontrar un cuarto. Un cuadro. Y un concepto celestial. Porque ese es el objetivo que quiere explicar. Jesucristo en sus parábolas. Verdades. Celestiales. A partir de ejemplos. O personajes. O lugares terrenales. Y es lo que hace con Nicodemo. Y el ejemplo que le da es muy simple. Dice mira. Imagínate a Moisés. Dice o sea. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el hijo del hombre se levante. O sea. Así se acuerdan de la escena. ¿No? O sea. Vamos a cruzar el desierto. Hay serpientes. Si te muerde la serpiente. Te mueres. No había vacunas. No había antídotos. No había antídotos. Entonces. Dios dice. O pone el medio. Pues dice. Bueno. Pues con su vara. Moisés levantará la serpiente. Y el que voltee y la vea. Se va a sanar. Claro. Que habrá el cuate que diga. Eh. Ya me mordió. Y habrá el otro. El que sí es de mucha fe. Le dice. No. Pues volteate. Ahí está Moisés. Para que se sane. Y habrá quien diga. ¿Cuál que me sane? Si ya me mordió. Me voy a morir. Ayúdame. Entonces. ¿Dónde queda la fe ahí? Pues realmente la gente que volteaba a ver a ver a Moisés era un acto de fe. Un acto de fe que lo salvaba para poder seguir el camino hacia la tierra prometida. Así. Y exactamente lo que le dice Jesucristo a Nicodemo. Así como se levantó en el serpiente. Bueno. Él está hablando ya de su crucifixión. Me van a tirar en una cruz. Me van a levantar. Voy a resucitar el tercer día. Y el que crea eso se va a salvar. ¿Sí lo ven? Así nada más. Le está poniendo una parábola. Un ejemplo. Pues de lo que va a hacer él. Pues. Le está predicando el evangelio. A Nicodemo. Dice. Así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. ¿Por qué? Pues que. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. O sea. Dos veces dice. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y tenga vida eterna. Vino a morir por todos nosotros. Vino a darnos esa esperanza. De salvación. De vida eterna. De consuelo. De todo lo que podemos añorar en este mundo. Que no vamos a tener. Pero que es una promesa que está preparando Dios para cuando estemos allá. ¿Sale? Este. Entonces. Dice. Porque Dios. Porque no envió Dios a. A su hijo al mundo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces. ¿Dónde quedó la puerta estrecha? ¿Va a caber todo el mundo por la puerta estrecha? ¿Sí o no? Es pregunta. ¿Sí o no? Sí. Como que pensamos que está complicado. Como que está chiquita. No van a entrar. Bueno. Yo lo que pienso. Y se los comparto aquí. Es simplemente por. Por la audiencia. A quien va dirigido el mensaje. Pues el mensaje de la puerta estrecha. Va dirigido al pueblo judío. En una situación. Donde su prioridad era. Las obras. Su esfuerzo. Y el sistema religioso. Por el cual se fundamentaba. Para llegar a Dios. Y por medio de los falsos maestros. Ese camino. Muy poquitos van a llegar. O no va a llegar ninguno. Solamente aquellos que el Señor escoja. Y los pase a través de la puerta. Porque él tiene el poder. De ponerlos donde él quiera. Para nosotros. Que estamos en la otra audiencia. En el mundo. Y que por fe creemos. Que este hombre. Fue hace dos mil años. Levantado en una cruz. Y por medio de eso. Podemos tener salvación. Ahí podemos entrar todos. Y caminando. Y sin hacernos bola. Estoy seguro. Porque ya lo hizo. ¿Vale? Para tratar de entender esto. Pues cómo es que Dios hace esto. Ahora nos vamos a mover. Un poquito. A Lucas 14. Y vamos a ver esta escena. ¿No? Aquí ya está más aventajado. El ministerio de Jesús. O sea. Lucas es el único evangelio. Que van a ver de una manera. Ordenada cronológicamente. Es decir. Lo que pasó en Lucas 14. Efectivamente pasó. Después de Lucas 1 al 13. Los demás evangelios. No están cronológicos. Hay algunos brincos ahí de tiempo. Y no es bueno leerlos bajo esa línea del tiempo. Por eso es que lo de Nicodemo. Aunque pasó después del monte. Del sermón del monte. Está en el 3. Y el otro está en el 6. No crean que pasó primero lo del 3. Y luego lo del 6. Por eso llevo este orden. Pues aquí ya vamos más adelantados. En el tiempo. En el ministerio de Jesús. Aquí Jesús. Ya. Ya era Jesús. O sea. Ya tenía una fama. Pues casi de celebridad. En su tiempo. Pues. Ya no estaba. Este. Tan fácil llegar a él. Pues. La gente. A donde llegaba. La multitud se amontonaba. La gente quería tocarlo. Le pedían. Este. Sanación. Y una serie de cosas. Que. Que hacía complicado esto. Bueno. Para que vean el nivel en el que estaba. Dice en el 14. Acotenció un día de reposo. Que habiendo entrado para comer. En casa de un gobernante. Que era fariseos. Esto. Estos le acechaban. Ok. A ver. A Jesucristo. Lo invitó a comer al faro. O sea. Era un gobernante de la región. O sea. Ya no. Ya no era cualquier hijo de vecino. Ya le dice. Jesús. Ven a comer a mi casa. Pues ya. Para que se den. Más o menos la idea. De que pues. Jesucristo. Ya. Ya estaba en unos niveles. Un poquito más arriba. Y los fariseos. Ya lo tenían un poquito más atravesado. Porque su fama no les gustaba. Por eso dice. Que lo estaban acechando. Entonces. Pues que padre. ¿No? Que nos invite a comer el gober. Aquí a la casa de gobierno. Pues vamos acá. Nos ponemos nuestras. Mejores prendas. Zapato boleado. Bien bañadito. Para quedar bien con el. Con el gobernador. Y dice. Y aquí estaba delante de él. Un hombre. Hidrópico. Entonces. Jesús habló. A los intérpretes de la ley. A los fariseos. Bueno. Era una persona que tenía un problema de salud. No nos vamos a meter mucho en la cuestión de hidrópica. Porque pues no soy experto en cuestiones de salud. Pero era una persona. Que se acercó a Jesucristo. Como muchos lo hacían. ¿No? Que buscaba. Sanación. Un hombre enfermo. Y dice. Si va a estar Jesús ahí. Yo voy. Porque sé que él me puede sanar. Es un ejemplo claro. De lo que es un acto de fe. Ya. Tal vez ya lo habían visto los mejores doctores. Ya había tomado los mejores remedios. Y no se resolvía su situación. Pero dice. No. Jesús me puede sanar. Volviendo al contexto de la historia. Pues dice que la comida era en un día de reposo. Y como muchos de ustedes saben. Pues no es tan fácil sanar en un día de reposo. La ley lo prohíbe. ¿Sale? Entonces. Jesús en el 3. 14. 3. Dice. Jesús habló a los intérpretes de la ley. Y a los fariseos. O sea. Con todo el sector. Con toda la elite. De los cuates que eran los máximos conocedores de la ley. Les dice. Es lícito sanar en el día de reposo. Más ellos callaron. Y él tomándole. Le sanó. Y lo despidió. O sea. Esto es lo que le dije una vez a mis hijas. Miren. El que calla otorga. Y lo dice la Biblia. O sea. Viene el cuate. Está enfermo. Están los intérpretes de la ley. Les dice. ¿Es sano sanar el día de reposo? Se quedan callados. Dice. Ok. Entonces. Te sanos. Y te vas. Ya no había nada que reclamarle. Y luego dice. Les pone otro. Les hace una pregunta retórica. Dice. A los intérpretes de la ley. Dice. ¿Quién de vosotros. Si su asno o su buey. Que cae en algún pozo. Que cae en algún pozo. No lo sacara inmediatamente. Aunque sea el día de reposo. Y lo mismo. ¿Verdad? Y no le podían replicar estas cosas. Ahora. Lo interesante de la pregunta aquí. Retórica es. El corazón de las personas. Un cuate viene. Porque necesita a Dios. Por medio de una necesidad. Que lo aflige demasiado. Y otros cuates. Pues nomás están pensando en el dinero. Dice. A ver. Si este cuate no vale para ti. Lo entiendo. Pero le pone un ejemplo más cañón. Le dice. Oye. Y si fuera tu asno. El que te da a ganar tanto dinero a la semana. O si fuera tu buey. El que cuesta tantos denarios. ¿A poco no fueras por él? Y los cuates se quedan caídos. Dicen. No. Pues por la lana sí voy. O sea. Ese sí cuesta. Pero este. Este compa. Que no. No vale ni dos cacahuates. Bueno. Uno está fundamentado en la fe. Otro está fundamentado en la. Pero al final de cuentas. Apeló. Pues. A los intereses. Y Dios. Ve perfectamente. Dios lo que tiene cada quien en su corazón. La necesidad que tiene cada quien. Entonces. Para que no le reprocharan. El acto que acaba de hacer. Dice. Bueno. Voy a apelar a tu necesidad. Tu necesidad es la lana. ¿No? El reconocimiento humano. El que te. El que te. El que te aplaudan. El que te pongan la silla con el anillo y la capa. ¿No? Eso era lo que se estilaba en la época. Eso era lo chido. Era lo in. Entonces. Dice. Y dice. Y observando cómo escogían. Refiriéndose a los mismos. Pues a los fariseos. En el 7. 14. 7. Y observando cómo escogían. Los primeros asientos. A la mesa. Refirió a los convidados. Una parábola. Diciendo. Regreso al concepto. Lo que vamos a leer ahorita. Es una parábola. Es un ejemplo. De cosas que quiere. Que entienda Jesús. Respecto a. A cuestiones celestiales. Tomando como ejemplo. Cuestiones terrenales. Y les dice. Observando cómo escogían. Los primeros asientos. En la mesa. Diciéndole. Cuando fueres convidado. Por alguno a bodas. Bueno. Aquí. Importante en el 7. Dice. Se refirió. A los convidados. Entonces. Quiero hacer hincapié. En la cuestión de la audiencia. A quien se está dirigiendo. ¿No? O sea. Ya se dirigió. A los intérpretes de la ley. Y ya les dijo. A ti lo que te interesa. Es la lana. Y que están en los primeros lugares. ¿Sale? Ya se refirió. Con el cuate. Que tenía la necesidad. Y dio el acto de fe. Y le dio su sanación. Ahora. Recuerden. Estamos. En la casa del gober. Ahora se va a referir. A los invitados. Y ahí la audiencia. Se abre un poquito más. O sea. Ahí va a haber gente. Que es religiosa. Que es farisea. Gente que no es creyente. Gente que busca a Dios. Y gente. Que como el enfermo. Posiblemente. Está. Buscando. Por medio de la fe. El camino a la salvación. Ahí ya se refiere. A todos los invitados. ¿Sale? Estoy cambiando la audiencia. Nada más. Antes de empezar a leer. ¿Se siguen? Va. Cuando fueres convidado. Por alguno a bodas. No te sientes. En el primer lugar. No sea que otro. Más distinguido. Que tú. Esté. Y. Que tú. Esté convidado por él. Y viniendo él. El que te convidó a ti. Y viniendo. El que te convidó a ti. Y a él. Te diga. Da lugar a este. Y entonces. Comiences con vergüenza. Ocupar el último lugar. Más cuando. Fueres convidado. Ve y siéntate. En el último lugar. Para que cuando venga. El que te convidó. Te diga. Amigo. Sube. Más arriba. Entonces tendrás gloria. Delante de los que se sientan. Contigo a la mesa. Porque cualquiera. Que se enaltece. Será humillado. Y el que se humille. Será enaltecido. Deja ese mensaje. A todos los convidados. ¿Por qué? Porque ve. Como se están amontonando. Por los primeros lugares. Que eran los más importantes. De las personas. Que necesitaban. Ese reconocimiento. ¿Sale? Aquí está hablando. De una parábola. A ver. Cuando dice. Este. Que vas a ser invitado. A una boda. Este. ¿Qué lugar nos corresponde? Pues. Obviamente. Aquí está haciendo. La decisión. De dos personas. Uno que llega primero. Y otro que llega al último. El que llega primero. Se está refiriendo. Al sistema religioso. A la parte de los judíos. Los que. El pueblo de Dios. Por los que él vino. ¿Sí me entienden? Es un poquito. La explicación de la parábola. Que ahorita. La vamos. La explica el mismo. Los que estamos llegando. Al último. Somos nosotros. Y posiblemente. Pues. Cuando Dios. No posiblemente. Cuando Dios. Haga esa boda. Pues. Con su iglesia. Pues. Los que creen. Que van a estar en el primer lugar. Se van a tener que ir para atrás. Y los que llegamos. Al último. Van a estar al frente. Ahí en la boda del cordero. ¿Verdad? Voy a continuar con la historia. Luego dice. Este. Y eso es lo que hará él. Pues. Humillar a los que se enaltecen. Que es lo que estaba pasando en ese momento. Y exaltar a los humillados. ¿Vale? En el doce. Vuelve a cambiar la audiencia. Dijo también. Al que le había convidado. ¿A quién se está refiriendo ahí? Al gober. ¿No? Ah. Pues tú fuiste el que me invitó. Tú eres el gober. Pues. Ah. También para ti te tengo un. También te voy a dar unas palabras. Ya estamos aquí encarrilados. ¿Verdad? Y le dice. Por cierto. A ti. Oye. Gracias por la cena. Muy rico los camarones. Muy bien todo. Pero. Nomás te voy a pedir algo. Bueno. Pero pues. Lo que entra por tu boca. No te contamina. Es que yo me ubiqué acá con Alfaro. Pero bueno. Regresemos a la cena. Pues. Es cierto. No. No. No había camarones. Este. Le dice. A ti, cuate. Que te hacemos llamar Alfaro. Cuando hagas comida o cena. No llames a tus amigos. Ni a tus hermanos. Ni a tus parientes. Ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez. Te vuelvan a convidar. Y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete. Llama a los pobres. Los mancos. Los cojos. Y los ciegos. Y serás. Ahí está la palabra con la que empezamos. Y serás bienaventurado. Y cuál es la primer bienaventuranza. Poder ver el reino de los cielos. Ese es lo que hace Dios. Ese es el amor de Dios. O sea. Te voy a convidar. Y te voy a invitar todo. Sin esperar nada a cambio. ¿Sí lo ven? ¿Y por qué le dice? Fíjate aquí. Tienes que invitar amigo. Mira. Tienes que invitar. A los pobres. Es decir. Los que no tienen dinero. Esos no te van a poder pagar. Tienes que invitar. A los mancos. Los que no te van a poder ayudar. A cargar las mesas al final. ¿No? Esos compas ni manos tienen. A los ciegos. Ni te van a ver. Para decir. Ah. El Fulke nos invitó. Ah. Gober. Muchas gracias. Ni te van a ver. Los que no puedan caminar. Que no se puedan ni mover. Para que no crean. Que por lo que hacen. Merecen lo que yo les voy a dar. Eso es lo que hace Dios. Te da todo. Con un amor tan incondicional. En esa invitación. Para que no creas. Que puedes. Pagar de alguna manera. O retribuir eso que él está haciendo por ti. Lo está haciendo simple y sencillamente. Porque te ama. ¿Sale? Continúa la historia. Y eso se lo está diciendo al que organizó el banquete. Al Gober. Para. ¿Por qué dice? Porque serás bienaventurado. Porque ellos le dicen. Y ahí está lo que yo decía en el 14. Porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado. En la resurrección de los justos. Y ahí. Es donde debe erradicar nuestra esperanza. En que todas esas aflicciones. Y momentos que estamos pasando. Se van a quedar aquí. Y seremos bienaventurados. El día de la resurrección. En un cuerpo glorificado. Y en un reino. Donde está Dios. Va a haber una gran boda. Celebraremos juntos con él. Y no habrá más pena. Más dolor. Ni necesidad de cosas. O de personas. O de nada terrenal. Y eso. Es eterno. En el día de la resurrección. De los justos. En el 15. Pasó una escena un poco cómica. Bueno. Se me hace cómica. No sé cómo la vean ustedes. Oyendo esto. Uno de los que estaban sentados. Con él en la mesa. O sea. A ese cuate. Y le estaban hablando. Porque le estaban hablando al gober. Pero como que había un cuate en la mesa. Y dijo. Bienaventurado el que coma pan. En el reino de Dios. Y no. Aquí ya. No. No da detalles. Bueno. Entre el versículo 15 y 16. Pero yo me imagino que está así. Jesús explicándole esto al gober. El otro cuate grita acá en la mesa. Jesús se voltea. Se baja los lentes. Y como que hasta se roja la cabeza. Dice. Como que no entendieron nada. Me da la impresión. Como que. Híjole. ¿Qué dije? A ver. No me expliqué bien. Bueno. Y ya viene la explicación. Dice. Bueno. Se lo voy a explicar con manzanita. Porque se me hace que. Este. Me recordó la escena de algunos brothers. Que a veces estamos en algunas iglesias. Que alguien dice algo bonito. Puede. De que. Ay. Pues. Dios nos salvó. Y no falta el que grita en el fondo. Amén. 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 ¿Verdad? Y. Y. Dices. Bueno. Pues. Está muy emocionante la cosa. Pues. Pero no es el tema. Amén. Entonces. Este. No es el punto. Entonces. Yo me imagino que Jesucristo. Hasta se había rascado la cabeza. Y dice. ¿Qué hice? Bueno. Ahí va otra vez. Para ver si lo puedo explicar un poquito mejor. ¿Sale? Este. Entonces Jesús le dijo. Mírales. Ahí te va. Un hombre hizo una gran cena. Y convidó a muchos. Y a la. Y a la hora de la cena. Envió a su siervo a decir a los convidados. Venid. Que ya todo está preparado. Ya todo está preparado. No es como cuando te invito yo a la casa. Este. Oye. Pues voy a hacer unas hamburguesas. Este. Te invito a comer. Y luego. Luego me dicen. ¿Y qué llevo? Bueno. Pues tráete. El postre. O tráete una botellita de vin. No. No. Ya está todo. No tienes que llevar nada. ¿Sale? Venid. Que ya todo está preparado. Dicen el 17. Y todos a una. Se refiere a los convidados. Comenzaron a excusarse. El primero dijo. He comprado una hacienda. Y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Y ahí van a empezar a ver los afanes que tenemos cada día. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a hacer lana. Y lo digo por mí. Que de veras me toma tiempo eso de mi día. Le dedico horas y horas al trabajo. Buscando. Cómo vivir mejor y cómo hacer dinero. Y es triste que cae la reflexión y te olvidas de Dios. Otro dijo. He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a comprar. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo. Acabo de casarme. Por tanto no puedo ir. Y ahí podemos ir encontrando pretextos. Cuando no es el trabajo es la familia. Cuando no es la familia son los viajes. Y ahí tú la podemos ir llevando. Y lo digo por mí. No por ustedes. Que yo de repente. Veo que ya pasaron 30 días. Y ni leí la biblia ni oré ninguno de ellos. Porque todo está bien. Pero ah no tengas necesidades. Porque ahí estás orando todos los días. Y pidiéndole a Dios que la resuelva. En vez de recordar. Lo que él ya hizo. Y lo que nos ha prometido. Que es allá pues. No aquí. Este. Vuelto el siervo. Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado. El padre de familia dijo a su siervo. Ya se molestó aquí. Ah no van a venir los que invité. ¿Cómo que no van a venir? O sea está tratando de explicar la parábola. ¿A quién se refiere con los que invitó? A los judíos. O sea preparé la gran cena por ti. Y no quieres ir. Y se ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá. Fíjense a quiénes trae. A los pobres mancos, cojos y ciegos. Los que no podían pagar. Voy a olvidarme de ti que por tus obras y tus sacrificios. Y por tus costumbres y religiones. ¿Crees que te vas a acercar a mí para ser digno de esta cena? ¿Sabes qué maestro? Te voy a quitar el primer lugar. Te me vas al fondo y hasta te mando sacar. Voy a traer a aquellos en los cuales pueda mostrar mi amor. Aquellos que no pueden hacer nada por mí. Aquellos que no fundamentan lo que muchas religiones enseñan. Pórtate bien y te vas a ir al cielo. Ese es el principio de la mayoría de las religiones del mundo. Pórtate bien y te vas a ir al cielo. Y Dios dice no quiero que hagas nada. Porque lo voy a hacer yo. Ya está todo listo. Tráeme a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Y dijo el siervo. Señor. Se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Ah caray. Cuando aquí iban a ser poquitos. Ya me traje a todos. Y todavía tengo para los demás. ¿Ya ven por qué fue? Porque murió por todo el mundo. Todos cabemos y hay lugar para todos. Solamente tenemos que creerle. Y dijo en el 22 el siervo. Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados. Y fuérzalos a entrar. Para que se llene mi casa. A veces no queremos saber nada de Dios. Y nos trae a sus pies. Aunque no quieras te ama tanto que va por ti. Y a fuerzas te trae y te hace parte de una fiesta. Donde estamos todos invitados y vamos a estar eternamente ahí con él. Ven el amor que nos da. Ven lo que nos muestra con todo esto. Porque ahí ya está hablando de nosotros como iglesia. Hasta entonces o hasta el versículo 14 empieza a hablar de la iglesia. Antes no. Es puramente judaica la enseñanza. Aquí ya está hablando de unos cuates que todavía no dice cómo se llaman. Pero que los va a traer y que tiene un lugar especial para ellos. Y para qué lo quiere. Para que se llene su casa. Él quiere su casa llena. Nos quiere a todos ahí. Y es grande. Él ya se fue a preparar morada para nosotros. Entonces. En conclusión hermanos. Recordemos más seguido las promesas que tenemos en Cristo. Todas estas situaciones de afán que vivimos y que han pasado en los últimos años son temporales. No hay promesa. No quiere decir que se van a resolver. Espero en Dios que a todos les vaya bien y se resuelvan las situaciones que estén viviendo cada uno. Sean económicas, de salud, de fe. Pero si no encuentran ninguna respuesta a todo ello. Recuerden que algún día vamos a estar en esa boda. Y va a ser para toda la eternidad. Y ahí no vamos a necesitar nada. Y la voluntad de Dios es que estemos todos, todos ahí. Todo el mundo. Murió por todo el mundo. Con eso terminamos. Gracias. 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 Gracias.